Horacio, ¿cómo estás? Bueno, preocupado por lo que pasó el miércoles en la avenida 9 de julio, la represión planificada por el gobierno contra una manifestación pacífica compuesta fundamentalmente por mujeres y chicos que estaban pidiendo una serie de reclamos muy precisos que el gobierno no quiere escuchar y que enfrentó con la mayor violencia. Hay un detalle que la mayoría de los medios trataron de pegar a los que estaban ahí con el kirchnerismo y yo por lo que veía son los mismos que le hacían las manifestaciones al kirchnerismo en general. Bueno, ahí había el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, está compuesto por 19 organizaciones, entre las cuales hay varias que están identificadas con el kirchnerismo. Lo cual no equivale a decir que respondan directivas de Cristina Fernández o que las cosas que ellos hacen deban interpretarse en esa clave. Lo que ellos fueron a plantear allí era la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de situaciones muy graves que vinieron produciéndose en los últimos meses. Tanto Rodríguez Larreta como Carolina Stanley dijeron que el reclamo no era claro, que era confuso y que en realidad lo que buscaban era generar violencia. Y no es así. No, no es así. En primer lugar el reclamo era muy concreto y específico. En primer lugar pidieron la emergencia alimentaria. En segundo lugar pidieron tarifas diferenciadas para clubes de barrio y fábricas recuperadas. Y en tercer lugar pidieron que no se descooperatizaran los planes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Existían una serie de planes por los cuales el dinero que el Estado aportaba se utilizaba en cooperativas para la construcción de viviendas, para la reparación de veredas, para distintas actividades. El gobierno suprimió esos planes y lo único que hace es entregar un dinero de subsidio a algunas personas, pero ya no hay ninguna actividad. Lo cual por un lado implica un retroceso del punto de vista de la cantidad de gente cubierta y por otro lado un retroceso. Eso lo dijo Coco Garfagnini, que es el coordinador del Frente Milagro Sala, con una expresión muy graciosa que ahora la vamos a escuchar, que yo tuve que preguntarle bien qué quería decir cuando dice que descooperativizan y lo único que hacen es planear. ¿Qué es planear? Bueno, es que en vez de darle laburo le dan plata. Entregar planes. Claro. Exactamente. O sea que ellos estaban pidiendo laburar. Estaban pidiendo eso. Tuvieron una reunión porque hay un manual de Cambiemos que indica que hay que recibir, hay que sonreír, hay que ser cordial, hay que ser amable, y cuando se cierra la puerta se matan de risa y está escrito que no va a haber ninguna respuesta. El día anterior había habido una movilización grande de otras organizaciones, de la Federación de Trabajadores de la Economía Popular, del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa, y de algunas otras organizaciones que son las que han negociado con el gobierno la emergencia social a fines del año pasado. Y que negociaron una cláusula de paz social que después no publicaron cuando hicieron la publicación de la solicitada contando el acuerdo. Yo la publiqué y me putearon en todos los colores porque no querían que se supiera que habían firmado esa cláusula. Bueno, esta gente hizo una movilización muy justa sobre el Ministerio de Trabajo partiendo de dos lugares, unos partieron del obelisco y otros partieron de retiro y confluyeron en Leandro Alema al 600 donde está el Ministerio de Trabajo para reclamar que les dejen participar en el Consejo del Salario. ¿Por qué les interesa el Consejo del Salario? Porque en esa ley de emergencia se planteó un salario mínimo, un salario social complementario que está relacionado con el salario mínimo, vital y móvil. Es el 50%. Entonces ellos querían y me parece muy lógico que quisieran participar. Bueno, en el Consejo del Salario el Estado laudó entre las posiciones de los empresarios y los trabajadores que no llegaron a un acuerdo porque los trabajadores pedían 14.060 pesos de salario mínimo y las empresas ofrecían 9.700. El laudo estatal fue 10.000. Es decir... 9.700. 10.000. Sí, 300 pesos lo que dijeron los empresarios. Manejémonos con datos y no con opiniones. Entonces, pero por primera vez en más de una década no hay un acuerdo y lo decide el Estado. Ahí no hubo represión. ¿Por qué? Y cortaron la línea del Metrobús, por supuesto. Desde hace meses Macri viene presionando a Rodríguez Larreta para que haga lo mismo que Patricia Bullrich y que la da buena y que reprima cuando haya manifestaciones. Incluso el gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso por el cual se establecen penas de hasta 10 años por movilizaciones con la cara tapada y con palos. Larreta dijo acá en un reportaje que solamente iba a reprimir si contaban el Metrobús o le tiraban piedras a la policía. Exacto. Y se supone que el otro día hicieron eso. Sí, pero no fue así exactamente. Vemos a Coco Garzañini negociando con la policía el despeje del corte. Ahí es donde se prueba que no fue así como dice Rodríguez Larreta. A ver. Entonces, a mí no me dejen alternativas que quedarme acá. Esta es la cuestión. Ahora, acá hay mujeres, hay pibes. ¿Cuál es la idea de avanzar con la guardia para sobre los compañeros? Al pedo. ¿Cuántas veces no hemos hablado nosotros? Vos me has dicho, papá. Bueno, ahora estoy hablando. Bueno, entonces, hagamos la cosa. Hagamos la cosa. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, ustedes, ustedes avanzan. Nosotros no vamos a permitir que avancen porque tenemos mujeres y pibes. No vamos a terminar cagando palo entre nosotros. ¿Me entiendes? Y los funcionarios que ganan 150 lucas se están cagando de resa y de arriba. ¿Me entiendes? Ustedes son de los mismos barrios que estamos nosotros. Nos vamos a cagar la pala entre nosotros y ellos están cagando de ser de risa. Entonces, arreglamos entre nosotros y nosotros no queremos, Quirongo. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Pues el peligro del metro. ¿Qué? El peligro del metro. Y basta. El peligro del metro. Te apagó la goma, el peligro del metro. Y está bien. Y basta. Quédate tranquilo que el resto lo manejo yo. Dame el metro y nada más. Sacame esto porque... Yo me encargo. Corremos la puerta de la policía porque... ¡Hace el gasto! Bueno, esto que acabamos de ver muestra claramente cómo había una voluntad de negociación por parte de los manifestantes. Cuando yo veo este video y escucho que Coco Garfaglini dice que hay mujeres y chicos... Hay varias cosas. Lo primero que dice... Claro, hay un montón. Él de ahí dice ahora vamos a despejar el metrobús. Exactamente. Exactamente. Y además dice hay mujeres y chicos. Hay mujeres y chicos. Cuando yo veo el video lo llamo y le digo bueno, yo estuve viendo las coberturas de los medios y no vimos mujeres y chicos. Me dice es lo que más había. Entonces digo bueno, evidentemente ha habido un acuerdo de los medios para no reflejar eso. Lo que se vio en los medios es un grupo de unos 10, 15 muchachos de quebracho con la cara tapada y con palos. Le digo pero ustedes tienen fotos de las familias de las mujeres de los chicos sí, me dice te mando todo lo que quieras. Ahí está, por favor. Y todo esto que estamos viendo desde el principio del programa que yo pedí que fueran alternando digamos todas esas fotos muestra cuál era la composición de la manifestación. Porque lo que le contaron a la gente es le pegamos a unos muchachos con capucho y palos. Claro. Ahí está la composición de la manifestación. Ahí está la composición de la movilización y como dice Coco en el video es obvio que si uno está tratando de promover un acto de violencia no va a venir con las mujeres y los chicos. Claro. Es elemental eso. Pero ha habido digamos una operación previamente decidida en ese sentido. Entonces acuerdan que van a despejar la línea del metrobús acuerdan que van a replegarse la policía 100 o 150 metros más atrás vuelven cuatro dirigentes a entrar al ministerio por la puerta de la calle Lima para seguir la negociación. Cuando entran al ministerio caminan hacia los ascensores con un funcionario de Stanley uno de trabajo y uno otro de desarrollo social y en ese momento se oyen los estampidos. Entonces ¿qué está pasando? Están reprimiendo. No, no pasa nada dicen los funcionarios. Entonces hablen ustedes con la policía dicen los manifestantes. No, dicen los funcionarios. Entonces los militantes salen corriendo a la calle y en ese momento ven que comienza la represión. Tenemos también un video que muestra el momento en que comienza la represión. Estaba la foto recién donde ya estaba vacío. Espera, espera. Vamos al video. primero. Los militantes aparentemente han llegado a un acuerdo. En este momento están la policía avanzando en un momento está avanzando. Del otro lado los militantes que permanecen ahí en la 9 de julio y acá vemos a la referente que trata de hablar con la policía. ¿Qué le vas a decir? ¡Decide! ¡Decide, Carla! ¡Carla, modulá! La policía está avanzando la policía. ¡Carla! Está avanzando la policía. ¡Carla, modulá! ¡Carla! Que se desate la represión. Mucha atención en este momento. Acá habla el comisario con la referencia. Está pidiendo 10 minutos. El comisario dice que no puede darle 10 minutos. la situación la situación es cada vez más tensa. ¡Uy! ¡Uy! Se produce el desbande y van a liberar empieza la represión. El carro delante que avanza tirando agua de loco los piqueteros arrojan panos y piedras. Se va a indicar en este momento la policía sigue avanzando por la 9 de julio y acá vemos a los piqueteros arrojando piedras. Bueno, el mismo periodista de animales sueltos dice que han llegado a un acuerdo y los manifestantes se van a correr. Han llegado a un acuerdo y ahí dicen pero empiezan a atacar y empiezan a atacar y recién después de que la policía avanza y empieza a disparar con gases y con agua recién después vuela la primera piedra. Eso se vio en el video que acabamos de ver. Es clarito. No hubo un grupo violento que provocó a la policía. Hubo una violencia institucional dirigida a un grupo de mujeres y niños y se usó como pretexto la presencia de las personas con la cara tapada que quiero recordar que no es un delito tipificado en la República Argentina. Justamente por eso el gobierno elaboró un proyecto para convertirlo en delito. Proyecto que no fue aprobado. Así es. Ahora, además tenemos una prueba de que la línea del Metrobús había sido liberada. Yo voy a pedir la foto donde se ve claramente como saquen el graph de abajo para que se vea mejor lo de la policía. Ahí está la policía. Ya está la policía avanzando para la represión. Y está el Metrobús abierto. Hay un colectivo que está circulando. Es decir, esto ha sido una fabricación de intencionalidad política. El gobierno entiende que la mano dura contra la gente que reclama por los derechos perdidos es un buen argumento electoral. Es parte del plan electoral. Es parte del plan electoral. así como en el año 99 Dualde armó la masacre de Ramallo con la finalidad electoral cuando Rukauf hacía campaña con tableteo de ametralladoras. Lo mismo están haciendo ahora. Y esto sirve evidentemente para fidelizar el voto propio. el núcleo duro el 28% que tuvieron en las primarias del 15 o el 34 al que llegaron sumando radicales y coalición cívica libertadora en la primera vuelta presidencial. Y si a esto se suma la división de la oposición y el servicio que está prestando randazo con esto y el sostenimiento de masa el gobierno entiende que en la provincia de Buenos Aires si logran fidelizar la base propia pueden ganar la elección con 34%. ¿A qué costo? Al costo de incrementar los niveles de violencia en la sociedad argentina. Ellos dicen que hay gente que está de acuerdo pero está de acuerdo con un relato que no contaron. Bueno en la edición del sábado de ayer del diario La Nación hay una columna muy interesante de Francisco Olivera que es el columnista de Carlos Pañi donde dice con todas las letras que la represión que se hizo frente al ministerio a estos grupos que acabamos de ver fue decidida una semana antes en una reunión de la que participaron Macri Marcos Peña Brown Carolina Stanley Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Es decir es un acto planificado de violencia institucional contra mujeres y niños y se liga muy bien la perversidad de unos y la estupidez de otros porque realmente poner en la primera fila a una docena de pibes con la cara tapada y palos no se puede calificar como otra cosa que un acto de estupidez y en ese sentido yo quiero recordar una frase de Juan Bautista Alverdi que no aterroriza el que quiere sino el que puede esos pibes no pueden aterrorizar a nadie. Poneme la foto de nuevo Mariano y digo lo que te mostró Horacio Berbisky probándote cada una de las cosas es que en realidad a lo que atacaron era una mayoría de niños y mujeres que las dos excusas que tenían que se había impuesto autoimpuesto la reta para reprimir que eran cortar el metrobús o tirar piedras no habían sucedido el metrobús estaba ya libre y las piedras vinieron después inicialmente lo habían cortado pero en la negociación creemos en el momento que reprimen ninguna de las dos razones exactamente y además no reprimieron a los muchachos de Quebracho que tenían la cara tapada reprimieron a un colectivo en donde había mujeres en donde había niños y como decís vos no sé por qué se les ocurre poner a Quebracho adelante dándole excusas si tenemos unos segundos más tenemos también un video de la acción ilegal de policías de civil capturando gente a los golpes en la manifestación bueno esa es otra cosa que en democracia yo no que registro tenemos Horacio ha habido algunos casos previos pero ha sido muy controlado no ha habido un jefe de gobierno que saliera a decir que actuaron con gran profesionalismo ahí lo tenemos es el profesionalismo así actúan eso es ilegal eso contradice los protocolos internacionales al respecto y si tenemos para terminar la foto de Alberto Jerez sangrando por los golpes quisiera cerrar el bloque con esa imagen buscarla buscarla la foto guarda que las cosas no son blanco o negra no es democracia o dictadura no es rojo sangre en el medio hay muchas cosas ahí está mirá Alberto Jerez un manifestante reducido por la policía a golpes es una imagen que parece de Breguel o del Bosco que yo no pensé que íbamos a ver en la Argentina una cosa tan tremenda gracias gracias a vos